Estoy solo y no me puedo acostumbrar Todo lo que tú me dabas ya no está aquí Las flores y el cielo veo desde mi jardín La lluvia y la noche ya están aquí Están aquí, están aquí El dolor, ya lo estoy sintiendo El sufrimiento y tu ausencia Con lo herido, la piedra Estaba acostumbrado a ser El único en tu bebé Pero no solo estoy en este mundo tan duro La 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 la... Te extraño La la la... Nada es como... Cuando antes... La alfano de tu amor quedé